suscríbete y dale like al vídeo hola chicos bienvenido al canal de Arian otra vez les voy a enseñar otra vez es que estoy de vuelta porque me gusta mucho hacer vídeos entonces le voy a poner un vídeo no se ve más bonito este o este o este este? no se bueno este no se esta bien este bonito de que color quieren el ojito rojo bueno esta bien pero no no rojo es rojo no es déjenle maquillaje no importa me voy a maquillar un poco eh que les parece? déjenme pongo una rosita huele rico mi cabello huele rico mi cabello bueno es que ya se que jugaron este juego pero es que me gusta grabar hay esperen hay esperen bueno es que le vamos a dar una tarjeta a una chica una invitación una invitación ay como la agarro una invitación a una chica porque para que venga a mi casita a la fiesta otra vez haciendo fila no hombre no hombre ella me voy a afilar acá ay yo creo que a esta chica le vamos a mandar la invitación ella es mi amiga no 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 la vida la vida y ella dice ella se pone así porque le va a venir a la fiesta ahora ahora ella lo va a perseguir Bueno, es que ya les di todas las tarjetas a los personajes y como no les enseñé, pues no importa, ¿verdad? Ya tengo a dos, es que voy a invitar a muchos amigas. Esa es la última de las, a mis amigas. Miren, ya tengo muchos. Es que estos chicos no son mis amigos y esa de cabello morado que está más atrás, pues no, le voy a decir esta chica que me puso a su lado. Ay, esta chica, ¿no era que la agarramos? Ay, no, es que esta no la hemos agarrado. No, a este chico le puse por si es que importa, ¿verdad? Es que como hay muchos... Vamos a invitar a chicas. Vamos a invitar a aquella chica que está acá, a esta chica. Ay, ¿es que le cortó el cabello o qué? Ay, no, es que le cortó el cabello o qué. A esta chica le voy a poner aquí. Oh, oh. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Ariadna! Ay, creo que sí me pasé, miren. No, por favor, no, Diosito, por Dios. Me voy a meter a mi taza, por favor. Dejen entrar a mi cosita tranquilita. ¿Qué? 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 No puede ser. Ya me cambié el traje. No puedo creerlo. A esta le vamos a poner ya. ¡No! Ahora esta. Y le voy a poner a los que están acá. Solo voy a ponerles que se... Todo. No. Que se vayan porque no me van a llenar mi casita hermosa. Creo que fue un líder de invitar a muchos amigos porque es que, miren cuánto pasó, me pasé de la línea. Ya se me llenó mi casita hermosa. Ya se me llenó mi casita hermosa que yo dije que no se me iba a llenar. No, pero a esta ya le dije adiós. Yo quiero decirle a esta. Bueno, este. ¿Apanito voy? Mira, el sótano No sé qué hacer Pero yo no quiero estar acá ¿Qué hago? ¿Quién está a mi casa? No puedo creer Ahí viene el montón de gente que invita Así a Filita Perdón por el ruido que escucharon allá Es que es mi mamá, ¿sí? Es la mamá del juego Para que sepan Es que este juego tiene mamá Porque estas chicas son Eran niños pero ya crecieron Y hasta porque se quedó quieto Y ya vieron que casi me pasó un poco Oye, te tengo que ir Ay, ya se iba a ir a venir Solo falta de ella Es que estas están Todavía hay que darse Ahora solo me voy a dar tres Miren, ahora ya me quedan dos Por fin mi casita ya va a estar limpiecita Por fin ellas se fueron Ya, ya no me persiguen Miren Y si me hago un poco Y si me hago un poco grande No, mejor Ahora miren Y esperen Es que no me duro Y ahora miren Ay, esperen Es que yo no entiendo Es que no entiendo Por Dios No entiendo nada Me veo bonita, ¿verdad? Con estas alas Que tengo Ah, le puedo enseñar Ya sé que ya saben Como yo vi sus videos Que no pueden agarrar la pelota Le puedo enseñar Van a Y A tocar el botón rojo Y luego si lo quieren tirar Toquen la X ¿Y vieron? Ay No, hay que cogerla No, hay que cogerla Si, 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 si Soy una ganadora Y si Y para excavar Hay que agarrar esta palita Voy a enseñar como excavar Porque también vi el video Que no pueden excavar A ver Es que voy a terminar Las Cosas que hay acá Porque no cabe nadie Perdón por ese ruido que hice Pues es que fue por Lo que no usa nadie es eso Eso es lo que usa alguien Creo que no fue buena idea acabar todo Y por si voy a sacar esto también Esto es bien pesado chicos Mejor no lo agarre bien Y listo voy a agarrar mi palita de bebé Ya que soy una bebecita verdad Ya está acabado Y ya está acabado todo Ahora para que nadie haga Ahora nadie va a supir que yo Porque acuérdense yo soy una niña buena Y nadie se va a subir a mi techo ¿Y quieren ver como vuelo? Porque soy maléfica Les voy a enseñar acá como subirse al techo Volando agarrando estas alas Yo les digo que agarren estas alas Porque vuelan mucho Mándenla a volar Hasta el infinito Y más allá Miren Estoy volando bien alto Oh oh Mamá Ayúdame Para bajar La risa Es que como no Yo me puedo bajar solito Solo que es una broma Para que Yo lo hice reír Esperen Esperen Le voy a dar un regalo A esta Pero Quieren ver que grosera hace ella Que no hace A mi regalo Quiero No lo acepto No justo Yo soy una niña buena ¿Qué cree? Lo voy a bajar Y ya Y ya Me voy Oh no Es que estoy Quieren que le haga una historia Es que estoy maléfica Bueno Estoy maléfica Pero no tengo Cuernos Ni Y tampoco Me voy a cambiar Me voy a cambiar El caminillo Quiero irte para el piso Todavía Hola Hola Señor Oh oh Miren que largos Agarren Díganme Cual Quieren El que viene Este Bueno Está bien Vamos a apagarla Ahora Ahora Aquí se puede cambiar La ropa Así que Me voy a cambiar Ahí Ahí No me Miren Es que Es este Mi favorito Este Este Mi favorito Ahora Si soy Maléfica 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 Eh Pero no soy Aurora Soy Maléfica Acuérdense Esa es mi favorito Ya sé Le voy a ofrecer Una carta Le voy a ofrecer Una carta Ah No le puedo dar Nada Porque este Es para Dejarse Dejarse Ahora No quiero Señora Yo quiero Un chocolate Ya me lo dieron Si Le voy a dar A mis amigos En realidad No son mis amigos Porque yo vivo En un bosque Y soy maléfica Esperen No teman No teman Porque todos Me tienen Chicos Yo soy Una Brujita Soy Una Hata Buena Es un poco Raro ¿No? Espera Chica Espera No Chica No te espantes Yo soy buena Nadie entiende Que soy una Hada buena Le voy a dar Es que no Dijo Un bruto Aquí hay una Chica Con la que Le voy a dar Le voy a enseñar Mi bosque Bueno Tengo que ir A mi casita Yo vivo En un bosque Que hay En un bosque Le voy a enseñar Mi bosque No Permitiré Nada Que me vean Es que Si me ven Se asustan Y llaman A la policía Y me pueden Atacar Porque Ese hierro Me quema Así que Chicos No lo hagan Porque Saben Que ustedes También Son maléficas Porque Chicas Y Chicos Así que Este video Son para Todos los niños Que miren Mis videos Suscríbete Y dale like Al video Adiós Los amo A todos Los niños Que son ángeles Bonitos Chao 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 Chao